Bienvenidos esta semana a Los Hijos de la Concha. Bueno, esta semana el tema es la primera vez que vi porno, pero como yo no he visto porno nunca en mi vida, traje a una amiga. ¿Y dónde está tu amiga? La primera vez que vi porno, yo gritando aquí. La primera vez que vi porno, yo tenía como 16, 17 años, ya sé, o sea, no puedo superarlo, todos mis compañeros empezaron a ver porno a los 7 años, Dash, Gandhi, Aram, o sea, ya estaba en ese entonces mi novio y pues obviamente uno siempre es como que, ah sí, porno, obviamente ya vi porno, o sea, yo veo porno diario, bueno no tan así, pero no dices como que es tu primera vez que ves porno, entonces un día fuimos a ver una película y pues compramos una porno, bueno la compro y ya, entonces no quisimos a ver la película y yo tenía también la idea de que era como solo que cogían y ya, pero no, o sea, viene como toda una historia, toda extraña, muy fingida, aparte, no, pero es que aparte, o sea, las historias porno son cagadas porque realmente pues nada más lo que importa pues es que al final cojan y siempre cogen y se saludan y cogen y se despiden y cogen. Llevo un momento en que la historia deja de ser el centro de atención para solo ver a su mujer, mira, eso es una porno, tú, yo la primera vez que vi una porno, estaba con mi novio también y dos amigos, que eran pareja, y entonces los cuatro entramos a una sex shop y fuimos a la parte donde había videos porno y había unas cabinitas, muy chiquitas por cierto, y entonces pues ya, rentamos 15 minutos de la cabina y nos metimos los cuatro a una cabina muy chiquita, estábamos muy apretados, debo decir, había bote de basura y papel y todo eso. ¿En serio? Juro que no toqué nada. ¡Cuácala! ¡No! Pues ya, pusimos la película y vimos 15 minutos, pero... pues fue como desmadre realmente, no hicimos ni nada dentro de los cuatro, no vaya a creerlo. No sé, la que nosotros escogimos era como muy, o tal vez fueron los 15 minutos justos de la ocasión, pero no había historia. Y me hubiera como, oh jefe, soy su secretaria, soy suya, así. Que la verdad no sé, o sea, no voy a generalizar, pero creo que en la mayoría de los casos de las mujeres, o sea, de repente sí puedes ver una porno, pero yo no soy de las personas que va a su cuarto a ver porno toda la vida, no. O sea, sabes con tu novio y dices, ¡ajá! Tengo que hacer eso. Exacto. Pero es como en desmadre, ¿sabes? O sea, que de repente estás con tus amigos, o con tu tipo, o con tu tipa, y pues por relajo, pues por ver, o pues también para cachondear un poquito. Está chido, pero creo, no sé, no puedo decir por todas las mujeres, pero creo que la mayoría no es como el hit, la porno. No. Preferimos hacer que ver. Así. Así. Creo que los hombres también, pero... Sí, creo que los que más ven porno son los hombres. Ya lo dije, no voy a generalizar, pero en nuestro caso, al menos en el mío en particular y de ella también, no es como el, ¡ah sí, porno, porno, sí, sí! No. Y ya básicamente esa fue nuestra primera vez. Vierno. Vierno. Nuestra primera vez. Viendo. Viendo. Pues ya, básicamente esa fue nuestra primera vez. Viendo porno. Ya lo sé yo. Pero bueno, cuídense mucho, esa fue toda esta semana. Demando un beso enorme. ¡Mua! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias.